bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león como se encuentran espero que estén muy bien miren las bellezas que vamos a realizar el día de hoy les gustan pues yo también me estoy iniciando en esto de los moños porque para mí es difícil realizarlos no crean que no pero bueno hay que practicar como con las flores y pues no hay que desistir yo llevo esos estos miren este es un color lilita muchas veces no les pasa que por ejemplo hacen los moños a mí en lo personal se me dificulta como la decorada eso lo dejo al último este miren la temática pues ahorita es el 14 de febrero pero por ejemplo si tenemos estos listones y pensamos que ya no los vamos a ocupar más que para estas fechas pues no esta mochilita trae un corazoncito y ahí se lo puse miren hay que ir acomodándole más o menos si se fijan todos estos los hice más o menos con las mismas los mismos diseñitos hay que estar usando lo que tenemos ahí entonces yo estoy utilizando todas esas cositas corazoncitos florecitas pompones a casa que un tul que tenía aquí tengo este unicornio baby estas paletitas muñequitas con paletita esta es una muñequita con un conejito entonces así las fui haciendo de esta miren esta es una niña con diseño de mickey o mini mouse algo así yo soy malísima para aprenderme los nombres malísima y así me gustó mucho yo por mí se los dejara todos a mi bebé pero no los ocupa todos sinceramente vamos a estar necesitando listón de personaje este rojo se los mostré si verdad bueno se los voy a dejar aquí para que los estén checando yo voy a estar utilizando estos broches son de 6 centímetros este listón de 3.8 ya ven que muchas veces decimos pues qué voy a hacer con el de 3.8 porque normalmente se está utilizando mucho el de 7.5 centímetros pero también podemos hacerlos con estos entonces vamos a ocupar dos piezas ahorita aproximadamente les digo cuánto mide cada una y los materiales que vamos a estar ocupando bueno yo estoy ocupando esto que ven aquí pero ustedes pueden ocupar lo que tengan al alcance de sus manos ok de centro voy a ver qué le coloco si este de globitos o este de corazoncitos es un paraguas entonces voy a ver cuál es el que le combina más vamos a estar necesitando una base de vinil este vinil aproximadamente mire de punta a punta 14 13.5 a 14 ok y del listón que vamos a estar ocupando como les digo son dos la misma medida y aproximadamente son 70 centímetros ok 70 de los dos y como les digo el listón 3.8 o del 4 como se le conoce comúnmente ahí está mire ahí está pues lo como un hilo y aguja encendedor y vamos a ocupar unos brochecitos unos alfileres aquí voy a sellar yo de este lado acá de los dos lados y entonces vamos a estar midiendo en la mitad vamos a a marca ahí está y acá muchas chicas están ocupando planchitas para marcar yo en lo personal no tengo tengo una pero hace unos pliegues como waffles waffler y está así entonces o ondulado para que me entiendan porque waffles en distintos países se les nombra diferente forma verdad bueno ya que lo tengo así vamos a estar ocupando brochecitos de esto o alfileres y este se lo voy a colocar acá en el puro medio para que esa sea mi referencia entonces voy a marcar de aquí acá y está así y entonces de de acá acá del lado acá hacer un poquito para acá vamos a marcar 13 centímetros de donde pusimos el alfiler del medio hacia afuera vamos a 13 centímetros vamos a agarrar un alfiler y yo que se vea bien 11 12 13 entonces aquí es donde yo voy a poner mi broche o mi alfiler ahí está y esta misma referencia que llevo la voy a llevar acá aquí entonces vamos a pasarlo del lado del otro ok para que sean la lo mismo ahí está vamos a ocupar nuestro hilo y aguja que le voy a poner porque no trae ahora lo que vamos a hacer como ya lo tenemos medido y todo vamos a hacer vamos a echar este por acá y este por acá o como quieras de igual manera puedes echar el derecho hacia abajo y el izquierdo hacia arriba como tú quieras ok ya nada más la referencia van a hacer estos alfileres que llevo aquí para que nos quede lo más parejo posible nuestro moñito la referencia va a ser mi referencia que estoy utilizando es que junto estos dos y no los pongo aquí ahorita los voy a acomodar bien este lo voy a poner de este lado que se me dio vía la orejita ahí y está acá y ya los voy a juntar bien juntitos para que me quede mi moñito ahí pueden trabajar con unos broches para que no se les mueva pueden hacer esto si la quieren bien pronunciado está la orejita la van a pegar ahí así fíjense bien y entonces le van a poner el broche aquí para que ya no se les mueva y este lo van a montar acá igual van a echar hacia dentro la orejita y que les quede así fíjense bien la referencia de los de las cabecitas de los alfileres para poder que les quede lo más parejo posible ok subo un poquito más ahí está entonces como ya no se me va a mover así lo voy a colocar y entonces por aquí es donde voy a pasar mi costura cuántas puntadas le voy a dar de 6 a 8 puntadas dependiendo como tú lo quieras aquí es echando a perder se aprende porque a veces le atinamos a veces no entonces 1 2 3 4 5 y 6 va a ser por donde está aquí la pura unión como quien dice retiramos ya no se nos va a mover para nada retiramos los alfileritos también aquí y entonces vamos a jalar jalamos y ahí se nos van a hacer los plieguecitos ok ya que se nos hicieron los pliegues vamos a darle unas vueltas aquí así y vamos a tratar de acomodar las colitas para que nos queden bien bien acomodadas y entonces ya que la tenemos así las colitas si se fijan acá nos queda parejito ok entonces nuestro moño si está muy bien hecho ya que hicimos esto entonces vamos a pasarle costura por la parte de atrás ya tengo mi pieza aquí no ahora la voy a dejar de este lado ahora lo que voy a hacer es trabajar mi base mi base la voy a trabajar a mano alzada como la voy a trabajar voy a decir aquí tengo la aguja con hilo y con mi listón directamente el carrete nada más voy a sellar y voy a hacer lo siguiente voy a hacer el moñito como les digo a mano alzada nada más lo voy a medir así y lo voy a medir de aquí ok entonces ahí va a ser mi referencia tiene que sobresalir un centímetro y medio de cada lado más o menos aproximadamente entonces yo ya voy a hacerlo hacia abajo es un moño básico yo aquí la medida de esta exacta exacta no la tengo porque yo lo hago así así ya nada más me voy guiando de estos lados así y listo miren que quede un poco sueltecito que no quede tan apretado ahí está entonces son tres vueltitas y aquí voy a cortar y aquí voy a pasar encendedor calor y con mi hilo y aguja estoy utilizando hilo del de tapicería uno dos tres cuatro cinco y seis seis puntaditas igual jalo y entonces aquí se van a hacer los pliegues y ya nada más aseguro mi pieza y así me va a quedar nada más le voy a pasar un remate ya tengo mis tres partes la base el medio y el frente entonces lo vamos a pegar vamos a utilizar silicón de lechoso y vamos a colocar o del que tengan no se preocupen por eso con que pegue bien y listo este lo vamos a pegar aquí que quede bien acomodadito y vamos a darle tiempo de secado vamos a pegar una pinza por la parte de atrás como les dije una pinza 5.5 6 centímetros dependiendo lo que ustedes tengan a la mano o por qué no una del 7 miren se queda muy bien una del 7 así que lo que ustedes tengan a la mano ya que la tengo aquí entonces le vamos a pasar el listón de un centímetro para asegurarlo le vamos a dar algunas tres vueltas tengo todas estas cositas aquí para ponerle aquí para que vean que no nada más es pegar tenemos que checar que le queda que no le queda entonces vamos a ver esto el centro estoy checando si es este o es este ahorita vamos a ver no sé se me hace como que se ve muy serio con este y este le da vida algo así pero bueno vamos a checar primero que nada vamos a colocarle este aquí se lo voy a colocar como base en cada patita para esto vamos a estar ocupando silicón frío o caliente del que tú tengas o el 6000 ok y aquí básicamente pues es colocando como tú quieras en esta ocasión como tiene muchos puntitos pues se le puede colocar variedad esta tiene corazones pues hay que acomodar un poquito más me gusta esta ahí y le voy a pegar algunos corazoncitos o algunas piedritas esto es ya dependiendo como tú lo quieras para que no se me pierdan estos dos porque si se fijan son muy muy parecidos este se puede subir un poco más arriba y el rosita puede quedar en el medio para que hagan un contraste más o menos si se les hace que se pierde pues no lo pongan el rosa ponganle otro conforme ustedes quieran esto ya es a gusto de cada uno yo la voy a decorar y regreso así nos quedó decorado el mollo miren qué bonito se ve aquí le puse sus estrellitas mejor no le puse corazones ni nada le puse estrellitas y éste pues es el decorado principal hay disculpen los ruidos esta bebé anda y pateando una pelota tengo este recuerden que le iba a colocar este pero no trae corazoncitos se le puede colocar este este rosa es como un rosa palo miren o se le puede colocar esta estrellita es me de mdf esta estrellita se le puede colocar aquí ya nada más acomodamos bien las orejitas y listo esto ya depende de la decoración que nosotros querramos lo voy a dejar en pantallas finales los moños para que vean cómo quedaron de hermosos muchísimas gracias por acompañarme soy su amiga y servidora mayra león del puerto masterland sinaloa gracias por toda su paciencia en verdad ahí vamos poco a poco ya estoy un poquito un poquito mejor gracias la y compartir suscríbete si te gustan mis vídeos el contenido muchísimas gracias y pues aquí les dejo esos accesorios muchísimas gracias hasta la próxima la y comparte y suscríbete bye bye